¿Cómo borrar una tarjeta de crédito o débito de DoorDash? Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación y una vez que estemos aquí, vamos a presionar nuestro ícono de perfil en la parte de arriba. Ahora vas a presionar en medios de pago, esperas un segundo, y quiero que mires que en la sección de métodos de pago guardados, yo tengo dos, tengo Google Pay y una Visa que tiene esa terminación. Entonces, lo que tenemos que hacer si nosotros queremos borrar nuestra tarjeta de crédito o débito, es primero seleccionar Google Pay como el método de pago principal. Ahora sí, puedes deslizar de esta forma sobre cualquier tarjeta o sobre cualquier método de pago el cual tú tengas guardado. Y listo, ahora dice eliminado. Voy a presionar en deshacer, porque solo te quería mostrar cómo puedes quitar la tarjeta, y ya. Esto funciona de la misma forma para las tarjetas de crédito o débito, incluso para cualquier otro método de pago. Pero si tú tienes esa tarjeta como tu método de pago principal, si tú tratas de borrarla, no vas a poder. Entonces, primero selecciona Google Pay o cualquier otro método de pago, el que tú quieras, y ahora sí, haz esto, y listo. Como lo ves, no fue tan difícil. Si por algún motivo no te aparece esta opción, yo te recomiendo que actualices tu aplicación, ya que si tienes una versión vieja, algunas funciones quizás todavía no estén. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete, y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.